Muy bien, gracias. Entonces, ahora vamos a continuar con este conversatorio. Como les dije, tenemos todavía dos invitadas más y muchas más experiencias que comentar. Y nuestra siguiente invitada se trata de Sofía Grijalva Moscoso. Les voy a contar un poquito más de ella. También quiero, antes de contarles, pues eso, invitarles a compartir sus experiencias, a hacer preguntas, a lo que ustedes deseen, pero interactuar con nosotros en este espacio. Y, bueno, les comento que Sofía Grijalva Moscoso, que es nuestra próxima invitada, ella es licenciada en Tecnologías de la Información, Convención en UX UI, de la Universidad de Queensland, en Australia. Durante sus estudios fue asistente de cátedra por dos años en la Universidad de Queensland, supervisando la creación de proyectos open source de los estudiantes de ingeniería. Ha participado en proyectos de investigación donde se utiliza la tecnología para desarrollar áreas o ciudades inteligentes. Fue voluntaria de la Fundación RoboGears, donde dirigió talleres en robótica para niñas y actualmente es miembro de la directiva de la Fundación Sin Fines de Lucro, el centro de estudios de cine y televisión, donde trabaja con voluntarios y pasantes en distintos proyectos de arte y educación para la comunidad de la ciudad de Guayaquil. Ha trabajado también como programadora front-end en startups y como programadora full stack en empresa de seguros de maquinaria pesada. Actualmente se desempeña como programadora front-end en la ABC, cadena de televisión. Pues, bienvenida, Sofía. Es un gusto también tenerte aquí y que puedas comentarnos tus experiencias. Queremos también conocer un poquito más de tu perfil y que nos cuentes, pues, eso, ¿no? ¿Qué te motivó acercarte al mundo de la tecnología? Y, bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia en esta trayectoria? Bueno, hola a todos. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí y de escuchar a todas las participantes. Muy lindas sus experiencias e historias. Cuando me preguntan cómo yo acabé estudiando programación o siendo programadora, yo casi siempre respondo que fue por accidente. En mi familia siempre hubo más todas las cosas que eran relacionadas al arte, mucho cine. Entonces, para mí la tecnología cuando era niña era todo lo que era como para editar videos, para editar fotografías, cosas así. Entonces, cuando yo estaba en el colegio siempre me desempeñé mucho en las cosas artísticas, ¿no? En los concursos de poesía, en los concursos de declamación, etcétera, etcétera. Y en especial que en el colegio nos hicieron escoger ser sociales o FIMA y teníamos como que este bachillerato todo dividido. Entonces, no tuve mucha oportunidad de aprender programación en el colegio. Sin embargo, cuando me gradué yo empecé a estudiar literatura porque obviamente mi línea era el arte. Y cuando ya me gradué decidí aplicar a una beca y la beca se enfocaba en carreras de STEM. Entonces, yo viendo la lista de las carreras disponibles me encontré con la carrera de informática que tenía una mención en UX, UI, en lo que es experiencias del usuario y creación de interfaz. Y yo leía, creación de interfaz, vas a aprender diseño, cómo diseñar una aplicación, cómo se tiene como que los colores, las formas. Y yo dije, ah, esto es muy artístico, yo ya sé un poco de usar software de Illustrator y todo esto, me voy por esto. Pero ya una vez que llegué a Australia y empecé la carrera me di cuenta que esa mención es como el 20% de la carrera y el otro 80% era programación. Entonces, ya estaba ahí yo aprendiendo matemáticas, aprendiendo Python, aprendiendo Java, aprendiendo bases de datos y todo eso. Y al principio fue como que me dio miedo, ¿no? O sea, yo era como que, wow, esto es completamente nuevo, no lo había visto antes, ¿no? Sin embargo, creo que lo que a mí me despertó como que esa pasión o ganas de hacerlo de que tal vez se comparte mucho entre el arte y la programación es ese deseo de crear. O sea, cuando tú eres un artista o eres un pintor o un escritor, tú puedes plasmar lo que está en tu cabeza, lo haces realidad, lo construyes tú mismo, casi con tus propias manos. Y lo mismo yo sentí con la programación. Yo tenía muchas ideas, me inspiraba mucho en la vida cotidiana, veía las cosas como que, ah, si se pudiera hacer esto, si eso existiera. Entonces, cuando yo ya me di cuenta que yo tenía esas herramientas para hacer eso realidad, fue lo que a mí de verdad me despertó mucho la llama o como que este deseo de seguir aprendiendo a programar. Y en este camino, Sofía, eso, ¿sentiste algún proceso, alguna experiencia de discriminación? Bueno, tú estabas estudiando además en Australia todo esto, este paso de, bueno, y sigues, tengo entendido que sigues allá y que allá ya es otro día de más. Sí. Entonces, tú estabas un poquito más allá en el tiempo. Sí. Entonces, no sé si sentiste alguna experiencia, cómo fue incluso ese paso cultural, si también lo sentiste a pesar de estar en otro contexto cultural. Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, creo que el primer shock o el primer choque fue que cuando vine a una universidad australiana la educación era completamente distinta, ¿no? Entonces, aquí es mucho de tú tienes que estudiar, tú tienes que ver tus, buscar la manera de entender las cosas, todo está muy estructurado. Tal vez no tuve discriminación por ser mujer estudiando una carrera de informática, pero sí me pude dar cuenta de que en nuestra clase de 120 alumnos, que todos íbamos como que a las clases solamente éramos 30 mujeres. Y eso fue cuando yo estaba. Después, al siguiente año, yo como dijiste, yo fui tutora, fui ayudante de cátedra. Y en esa misma clase que yo había hecho el año anterior, que eran como, éramos 50 y solamente éramos 20 mujeres en esa clase, ahora solo había una. Así, cuando yo fui, como que la, como que la, como que la, como que la ayudante de cátedra en esa. Entonces, ahí yo me di cuenta como que, wow, en vez de ver más, como que se disminuyó, así, en la cantidad. Y de ahí en mi trabajo, actualmente yo estoy muy feliz donde estoy. Tal vez en mi anterior trabajo, sentí que no me daban tareas difíciles, ¿no? Siempre era como que, ah, sí, este, lo poquita de esto es fácil, pero voy a asignar aquí. Igual. Sí, igual. Aquí en Australia. Tal vez porque en la anterior empresa donde estaba la mayoría de programadores eran personas mayores, todo el ambiente era como que súper de seguro, súper serio, todos eran mayores. Y también era generacional también. Claro, ajá, yo era mayor que yo, todos eran mayores que yo, yo recién me había graduado de la universidad, entonces siempre fue como que me dejaron estancada en ese, en esa posición de novata o no, no me dejaban avanzar, por lo que decidí cambiarme de trabajo. Y puedo ver un poco la diferencia, porque en cambio ahora estoy rodeada, a pesar que soy ahora la única mujer programadora en mi equipo, creo que en la sucursal de esta ciudad, soy la única programadora. Y de ahí todos son chicos, y tú ves las fotos de mi trabajo, soy la única que está en medio, con todos los chicos. Sí, sí, siento mucha diferencia porque todos son casi de mi edad, no siento ningún tipo de discriminación, más bien siento como que hemos creado también un grupo de mujeres que se encuentran en otras ciudades que son de la misma empresa y también son programadoras o tienen algo en ingeniería y así mismo nos apoyamos internamente. Ok, me alegro en todo caso y que bueno, que eso, por lo que veo y por lo que también he escuchado de las tres conversaciones hasta ahora, es que no solamente existe como, digamos, que también puede existir un poquito de desigualdad en cuanto también al ser joven, ¿no? Ser mujer y ser joven, que son como dos factores que también pueden influir en estos, tal vez, espacios inequitativos, ¿no? Entonces, ¿y cómo, cuéntanos, o sea, cómo ha sido tu experiencia profesional? O sea, ya pasaste, bueno, de aquí a acá, ¿dónde te ves? ¿Crees que, no sé, qué es lo que estás experimentando? ¿Crees que hay, a lo mejor, barreras para seguir desarrollándote en tu campo? ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, ahora creo que he dado como un gran paso en lo que me gusta, en lo que quiero hacer porque, como decías, yo ahora trabajo en una empresa que es como un canal de televisión donde hacen noticias y fue como un poquito combinar esas dos pasiones, ¿no? Como te decía, cuando yo era pequeña, en mi familia existía mucho el cine, mucho la fotografía, la lectura, y ahora yo trabajo para una empresa que produce eso. Tal vez, por ahora, trabajo específicamente en la parte de las noticias y algo que se viene para mí, que va a ser completamente nuevo, es que se vienen las elecciones en Australia. Entonces, voy a tener que desarrollar ese software, que es el que va a leer los votos y que le va a decir a toda la población quiénes van ganando, y va a ser como que una experiencia completamente nueva para mí, porque me va a tocar ir a la oficina, me va a tocar estar ahí un día, una noche completo supervisando, y eso es lo que yo quiero estar. Quiero estar, quiero estar en proyectos más grandes, en proyectos que impacten a muchas más personas. También quisiera yo crear mis propios proyectos, mis propias aplicaciones, ahora he estado empezando a hacer juegos, y siempre estoy estudiando. Sí, me imagino igual que todas las demás programadoras, siempre estamos aprendiendo, siempre nos gusta investigar, nos gusta crear, y topar diferentes áreas, y insertarles un poco de tecnología y programación. Sofía, y digamos, tú vienes de una carrera, digamos, más, no tan, sí, bueno, tecnológica, porque implica también en manejo la constante, pero pasas a otra carrera todavía más tecnológica, por así decirlo, ¿no? ¿Tú, hay algún punto en que cambiarías tu decisión? ¿O crees que fue la mejor decisión? ¿Crees que te abrió más puertas? ¿Crees que, no sé, cambió tu vida en algún sentido? Sí, la verdad es que escoger esta carrera me cambió la vida completamente porque mi beca fue de eso, ¿no? Entonces, yo estaba en Ecuador, soy de Guayaquil, del barrio Samanes, y de repente un día ya estaba literal del otro lado del mundo, mi vida dio un giro completo, así, y esto me ha abierto muchas puertas. Como decías, yo he participado en muchos voluntariados acá también, tuve la oportunidad de estar con RoboGirls y llevar los robots de Legos a diferentes niñas, a dar talleres de programación, lo cual me abrió puertas para mostrar como que mis talentos, y he sido reconocida en la universidad, por eso fui ayudante de cátedra. Entonces, yo sentí mucho apoyo una vez que entré a esta carrera, no sé si fue el contexto en que esté en Australia o no, pero yo no lo cambiaría. Siento que todavía ese amor que tenía por crear historias o cosas artísticas todavía está. Todavía creo que lo siento cuando estoy programando. Y justamente de estas experiencias, ¿cómo has visto estas experiencias de justamente relacionarte con niñas y en este tema de la robótica? ¿Cómo las niñas, qué crees que es lo que les llama la atención a las niñas de estos espacios? Bueno, también tuvimos a Don Sophie aquí como primera invitada y estaba muy entusiasmada también por la robótica. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido, en esa enseñanza con las niñas? Sí, bueno, cuando yo estaba enseñando robótica a las niñas, lo que pude percatar fue como que la sorpresa de ver que ellas lograron hacer que ese robot funcione. O sea, esa alegría de que tú les dices, ok, aprendamos, hagamos estos ejercicios, ahora tú, ¿cómo hicieras que este robot haga un cuadrado? ¿Cómo hicieras que este robot no se choque con las paredes? Entonces, al momento que ellas se sientan, ven el software, se pueden analizar, mueven los bloques, mueven los bloques, hasta que el robot, bueno, hace lo que les pide. Esa sensación de yo hice esto, creo que es la que tal vez nos motive en un futuro a escoger una carrera en STEM. O sea, ver que son capaces y tener ese autoestima de yo logré hacer esto. Pues sí, muy interesante. Y bueno, ¿y tú qué les recomiendas? Justamente a las mujeres que están por iniciar una carrera en el área, qué les recomendarías, en qué les animarías, qué miedo sentiste tú y cómo lo superaste, cuéntanos. Bueno, creo que mi principal miedo fue las matemáticas. En FSC porque, como les decía, venía estudiando literatura y cosas más artísticas, no había profundizado en las matemáticas. Sin embargo, cuando tú estás aprendiendo, yo quisiera recomendarles que intenten de todo. O sea, no le tengan miedo a las matemáticas, no le tengan miedo a la programación, al diseño, inténtenlo, porque esa es la única manera que ustedes van a saber qué es lo que les gusta. O sea, si yo tal vez no hubiera salido de esa zona de confort, de no, me voy a sentar a programar, a tratar de hacer este programa realidad, no hubiera encontrado lo que me gusta, que es el front-end, el back-end, y realizar aplicaciones y páginas web. Así que no tengan miedo de intentar cosas nuevas. Es difícil, como en toda carrera, es difícil. Al principio vas a sentir que no puedes y vas a sentir frustración, porque la programación se trata mucho del pensamiento crítico, de resolver problemas, de vas a estar sentada viendo el código y no te va a salir y te vas a frustrar y muchas cosas así. Pero sin embargo, cuando ya lo practicas por muchos años, ya empiezas a desarrollar ese pensamiento crítico de cómo resolver los problemas, se te va facilitando un poco y le vas a coger el gusto. Y si no es así, entonces tal vez necesitas probar otra cosa. Tal vez lo tuyo no es el front-end, sino el back-end, la ciencia de datos. Y simplemente no tener miedo a intentar cosas nuevas, porque a veces nosotros somos nuestro peor enemigo, ¿no? Yo no sé, yo no puedo. Esto no es para mí, esto es para un hombre o para otra persona. No. Sí puedes, sí puedes hacerlo. De acuerdo, y eso, ¿no? También hay que pensar que estas cosas como las matemáticas son tan de la vida diaria. O sea, que lo hacemos, digamos, no sé, de la vida diaria. O sea, que hay que simplemente verlo menos como un cuco y más como una amiga, ¿no? En el caso de las matemáticas. Bueno, voy a mencionar algunos comentarios. Bueno, hay uno que dice, Danica Ruález, dice, ¿hay algún link para Discord de alguna organización de chicas o para hablar con las chicas que les gusta la ciencia y quieren participar en ciencia? Pregunta Danica en redes, ¿no? No sé, bueno, si tú conozcas alguno, Sofía, o bueno, seguramente también nos compartieron el de Clementina. No se olviden que hasta ahora nos han hablado de las comunidades de las mujeres en ciencia en Ecuador. También nos han hablado del grupo Clementina, que igual trabaja con tecnologías libres y abiertas. Bueno, Sofía, no sé si tú participas de alguna comunidad específica en la que también puedes recomendar a lo mejor este espacio. No sé si en Discord. Bueno, yo les cuento que formo parte de una comunidad, aunque no he estado últimamente activa, pero en Discord en Ecuador hace mucho tiempo viene funcionando una comunidad que se llama Iwana Valley, que es la, digamos que grupos de tecnófilos, amantes de la tecnología. Y ahí hay de todo un poco, ¿no? En realidad hay programadores, diseñadores, también hay personas que han estudiado literatura. Hay gente de diferentes tipos de intereses y comunidades, pero que en común tienen la tecnología. Entonces, en Iwana Valley tenemos un grupo de Discord, de hecho, donde hay algunas temáticas igual ligadas y que queremos seguir, digamos, experimentando, ¿no? También una de las mejores maneras de encontrar estas comunidades es participando en hackathons, en estos eventos, porque esa es la única manera en que vas a conocer más gente. Yo he creado en Instagram una cuenta que se llama Condorcoders, que es específicamente donde yo comparto mi experiencia en tecnología, ciertos tips, y mucha gente me escribe con consejos y yo les respondo. Entonces, si me quieren seguir ahí, también son bienvenidos. ¿Cómo se llama? Disculpa. Se llama Condorcoders y está en Instagram. Asimismo los tengo a OpenLab como seguidores y apoyados en algunas historias. Sería bueno que lo pongas también en el chat que tenemos, para que puedan igual identificar y también compartirlo en las redes de OpenLab. Bueno, aunque ya de por sí ya hay una relación, pero para que puedan también, justamente quienes estén interesados en participar en estas comunidades, eso, como les decía. De hecho, creo que si ven algo en común es eso, la participación en comunidades. Creo que si bien cada una de las mujeres maravillosas que hoy están dándonos este espacio de conversación, creo que una de las cosas en común es eso, la participación en comunidades. Así que creo que es importante, es unirnos, como decía Iris, ¿cierto? Y bueno, estar y participar y ser parte de. Entonces, Sofía, yo quería preguntarte también, como les he preguntado a cada una de nuestras invitadas, ¿qué mujeres te inspiran a ti? A mí me inspiran las mujeres a mi alrededor, sea online, sea en mi hogar, mi abuela, mi mamá, mi hermana, algunas de mis maestras. Siempre les digo que en las redes sociales tienen que seguir a personas que las inspiran, de que cuando ustedes abran su Instagram, abran su Twitter, abran lo que sea, ustedes encuentren esa fuente de inspiración, que vean a otras personas que también están haciendo lo que ustedes quieren para que puedan imaginarse ese futuro que ustedes tanto desean. Y confirmación de que ustedes también lo pueden lograr. Si esta persona lo hizo, yo también puedo. Me inspira mucho, como te decía, mi mamá, mi abuela, porque en el hogar son las que siempre trabajan. Mamá, a pesar de su edad, sacó su maestría y muchas cosas. Entonces, me demuestran que no existe la edad. O sea, ustedes, mi abuelita tiene 94 años, pero sabe usar el teléfono, ella aprende a usar Alexa, porque yo también soy un poco de que me gustan los gadgets de la casa. Entonces, le pongo el Alexa, le pongo el poco inteligente, le pongo el no sé qué. Porque yo, como te decía, yo cuando veo problemas siempre pienso en las soluciones. Digo, ah, no quiero que mi abuelita se levante en la noche para intentar prender la luz y que no vea dónde va caminando. Entonces, le pongo el Alexa para que ella le diga, Alexa, prende la luz. Y se prende la luz y ella pueda levantarse e ir al baño. Entonces, ella también es muy abierta que a pesar de que tiene 94 años, quiere aprender sobre la tecnología y cómo usar el Alexa, cómo usar su celular. Igual mi mamá que a veces le tengo que enseñar a la fuerza. No, tú puedes hacerlo, tú tienes que hacerlo por ti misma. Tienes que aprender a usar este sistema o este software. No siempre pedirnos ayuda, sino tú a investigar. Y ver que a pesar de que ella se siente muy frustrada, lo hace, ¿no? Y eso creo que pasa en muchos hogares. Tenemos a nuestros padres, a nuestros abuelitos, que no se niegan. Se niegan a aprender a usar nuevas tecnologías, ¿no? Sin embargo, en mi hogar siento de que mi mamá y mi abuela son súper abiertas. Y dicen, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Me siento incómoda con esto, pero tengo que hacerlo porque yo quiero superarme a mí misma. Entonces, creo que esos ejemplos que tenemos en casa son muy importantes. Muy inspiradores. Sí, y como tú bien mencionas, Sofía, estas cosas son del diario vivir. O sea, muchas veces a mí también me ha pasado con mi mamá. Y ella, bueno, de hecho, también es una inspiración para mí. Ella también terminó su bachillerato ya cuando yo era grande. Y, bueno, y eso realmente es un gran ejemplo de inspiración. Y así como tú mencionas, hace poco ella también decía, bueno, hizo una especialidad en medicina natural y todo era enseñanza online, ¿no? Y ella decía, pero no voy a poder. Y ahora, ¿cómo es esto? Entonces, ya bajando la aplicación. Y yo decía, es que tú puedes. Esto no es nada del otro mundo. O sea, esto es simplemente lo mismo que hace en el otro. Pero, bueno, vamos a usar la herramienta, vamos. Y, bueno, y es así, ¿no? Un poco perder el miedo. Pero justamente tenemos que estar ahí como comunidad, con esa comunidad primero pequeña que es nuestra familia. Empezar a estos procesos de apropiación de la tecnología. Como tú mencionas, quizás con el Alexa y con cualquier otro dispositivo o gadget. Pero básicamente es muy interesante, ¿no? El poder acercar también a nuestras familias de forma, digamos, enfocada en su desarrollo, en su apropiación al tema tecnológico. Entonces, Sofía, no sé si quieras darnos un mensaje final sobre esta experiencia que has tenido y que sigues viviendo. Y por la cual te felicitamos mucho porque, evidentemente, es cambiar también de mundo, ¿no? Y literal, así de mundo. No sé, un mensaje final que quieras dar para todos quienes nos están viendo. Que, por cierto, les invitamos a seguir participando. Sofía. Sí. Bueno, mi mensaje sería en que apuesten por la tecnología. La tecnología es el futuro. La tecnología puede ser aplicada en cualquier área. Seas artista, seas médico, sea arquitecto, lo que tú quieras ser. Tú puedes aplicar la tecnología en esa área. Así que no le tengas miedo. No creas que no puedes, que necesitas ser un genio en las matemáticas. Porque tenemos muchos estereotipos de las películas, ¿no? Que los programadores somos los hackers. Que vemos todo en blanco y negro en la computadora. Sin embargo, no siempre es así. Sí, a veces la tecnología también puede ser divertida. La programación, la satisfacción de crear algo nuevo, algo que estuvo en tu cabeza, algo que no existía, es muy grande. Y quisiera que muchas personas se atrevan también a intentar aprender, ¿no? Y que pierdan el miedo, que salgan de su zona de confort. Y ustedes pueden hacerlo. Apuesten por la tecnología. Bien, gracias, Sofía. Ya saben, nos quedamos con las palabras poderosas de Sofía. Ustedes pueden hacerlo. No tengamos miedo que eso, o sea, que la apropiación tecnológica está en nuestras manos. Y hay que salir de nuestra zona de confort, también menciona Sofía. Así que muchas gracias, muchas gracias de verdad por compartir tu experiencia. Que siga yéndote súper bien en lo que estás haciendo. Y seguramente tendremos más novedades de ti y algún otro espacio donde podamos seguir compartiendo, Sofía. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno...